Vecinos de la carretera Bogotá-Briseño-Tunja denunciaron un considerable aumento de accidentes que involucra a peatones que tienen que cruzar la vía. Una comisión del Senado se comprometió a visitar la zona con el ministro de Transportes para darle solución al problema. La concesión Briseño-Tunja-Sogamoso, cuestionada no solo por los sobrecostos en la obra, cuyo valor superó el billón de pesos, sino también por la demora de 15 años en su entrega, está nuevamente en el centro del debate. Es ahora la comunidad que se queja por el alto índice de accidentalidad. He visto yo personalmente, porque vivo cerca ahí a la vía, ya más de 40 accidentes lesionados, muertos. La preocupación de los habitantes que viven al margen de la vía fue escuchada por el Senado, que ordenó la creación de una subcomisión que priorizará las necesidades de la población. ¿Qué se logró? En primer lugar, vamos a visitar el municipio con todo el gobierno nacional para determinar las obras que se requieran. Para, de la mano de ellos, revisar estas vías peatonales que ellos están pidiendo y estas obras que se requieren para mejorar esa infraestructura en esos municipios. Cerca del 80% de los accidentes de tránsito que se registran en Boyacá se concentran en la doble calzada. El exceso de velocidad, la falta de señalización y la insuficiente presencia de puentes peatonales son algunos de los mayores problemas. La mesa directiva del Senado reiteró su compromiso en la lucha contra la corrupción. Durante un foro de inducción legislativa en el que participaron más de 200 funcionarios, se fortalecieron temas como las buenas prácticas de atención al público y la transparencia en la gestión.